Saludos. Es para mí un gran honor y un privilegio darles la bienvenida a la Cuarta Semana Interamericana de las y los Afrodescendientes en las Américas. En febrero de 2018, los Estados miembros de la OEA decidieron establecer la Semana Interamericana de las y los Afrodescendientes en las Américas para con ello recordar el legado de la esclavitud y la trata de esclavos, así como sus repercusiones en la vida de las y los Afrodescendientes y al mismo tiempo promover un mayor conocimiento y respeto a la diversidad del patrimonio y cultura Afrodescendientes y sus aportes al desarrollo de la sociedad. Es imposible negar que la presencia de las y los Afrodescendientes se ha dejado sentir enormemente y de manera positiva en los ámbitos socioeconómico, político y cultural de nuestras sociedades. No obstante, el triste y arraigado legado de la esclavitud sigue manifestándose, tanto de manera sutil como manifiesta, a través del racismo y la discriminación. Las y los Afrodescendientes no dejan de enfrentar muchos desafíos que les impiden el goce pleno de sus derechos humanos y el sentirse incluidos en la sociedad. La pandemia no ha hecho más que exacerbar estas injusticias que, debe decirse, han afectado de manera desproporcionada a las comunidades afrodescendientes. Por esta razón, esta Semana Interamericana se conmemora con el tema Poner fin al racismo como legado de la esclavitud, un imperativo para fortalecer la justicia y la resiliencia en comunidades afrodescendientes en las Américas de cara al COVID-19. Este tema pone de relieve la lucha continua para erradicar los vestigios del racismo estructural presente en nuestras sociedades y la necesidad de implementar medidas que contrarresten sus causas y contribuyan a la creación de una sociedad más justa. La pandemia de COVID-19 ha sacado a la luz estas desigualdades sociales y ha demostrado que los afrodescendientes son más propensos a morir a causa de esta enfermedad que cualquier otro grupo racial debido principalmente a las disparidades económicas, las condiciones de vivienda, los riesgos medioambientales y el limitado acceso a la atención de la salud. Hay que enfrentar y erradicar el virus del racismo. Estos temas serán tratados en los diversos eventos que se llevarán a cabo esta semana, lo cual incluye una sesión especial del Consejo Permanente de la OEA para conmemorar el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de la Trata Transatlántica de Esclavos, en la que se tienen previstas presentaciones de, entre otros distinguidos oradores, la vicepresidenta de Costa Rica, la excelentísima señora Epsi Campbell, así como un foro especial en torno al tema de esta semana. Los invitamos cordialmente a seguirnos en Twitter y en la página web de la OEA para participar en estas y otras actividades y para que conozcan más acerca de los particulares desafíos que afrontan los afrodescendientes en estos tiempos y las actividades que realizan las comunidades afrodescendientes para encargar las injusticias y crear resiliencia. Muchas gracias y esperamos contar con su participación.